¿Qué es el tema de NERA? Es un tema realmente que nos preocupa, por eso junto con NERA hemos lanzado el año pasado un estudio a nivel global sobre los precios del espectro y en Mobile World Congress de Barcelona este año hemos lanzado el capítulo de América Latina sobre este reporte y así encontramos que los precios de espectro han venido subiendo sostenidamente en los últimos años. Esto particularmente nos trae cierta preocupación especialmente de cara hacia el futuro donde vemos la tecnología de quinta generación que ya empieza a tomar forma va a ser necesaria una gran cantidad de espectro en bandas bajas por debajo de 1 GHz en bandas medias entre 1 y 6 GHz y en banda milimétrica por encima de 24 GHz entonces la forma en que el espectro será asignado eso va a cambiar seguramente la forma en que se cobra el espectro también cambiará y esa fue la temática de este panel que hemos desarrollado allí se ha puesto de manifiesto algunas recomendaciones al respecto como por ejemplo setear los precios de reserva de espectro bajos y dejar que las fuerzas del mercado actúen para llegar al valor óptimo del precio del espectro vemos que muchos países sacrifican el corto plazo por el mediano plazo es decir, prefieren una recaudación corto plazista a través de mecanismos de subastas inflando artificialmente el precio, poniendo precios de reserva altos o generando escasez artificial y eso realmente penaliza a la economía, penaliza a la economía digital hemos encontrado que aún teniendo menos recaudación en el corto plazo el valor agregado a la economía en el mediano plazo supera esta pérdida de ingreso en el corto plazo entonces creo que ahí es importante compartir estos hallazgos con los gobiernos de manera de poder meter a América Latina dentro de esta ola de digitalización de la economía especialmente aplicada a los procesos productivos hoy la productividad de los países juega un rol clave sobre todo en el empleo, en el valor agregado y bueno, la industria de telecomunicaciones ahí tiene algo importante tiene un rol fundamental diría en este nuevo paradigma económico en América Latina las bandas por debajo de 1 GHz como la banda de 700 es un espectro muy valioso para cerrar la brecha digital por sus condiciones de propagación y aún así seguimos viendo una falta de alineación de objetivos de parte de los gobiernos por un lado los gobiernos quieren cerrar la brecha digital eso es loable y por otro lado quieren maximizar los ingresos a través de los mecanismos de subastas y realmente no se pueden maximizar todos los objetivos de política pública si queremos conectar a los desconectados claramente tenemos que tener una política de precio de espectro acorde en el estudio que hemos lanzado hemos encontrado una correlación entre precios altos de espectro y por ejemplo precios altos de los servicios o baja calidad de los servicios entonces creo que esos dos puntos son fundamentales para lo que es el cierre de la brecha digital y el rol que el espectro cumple en ese sentido la piedra angular de lo que es los cambios en los procesos productivos es internet de las cosas en algunos años solamente el 10% de todas las comunicaciones van a ser entre humanos el 90% van a ser entre máquinas, entre cosas entonces allí vemos que todavía algunos o muchos países no tienen una política clara para impulsar internet de las cosas políticas de todo tipo, políticas fiscales, políticas de incentivos a la inversión creo que ahí hay lugar para mejora creo que estos foros resultan muy importantes para compartir esas visiones, esas políticas tener también una agenda digital que incluya el tema que haya un norte hacia donde trabajar entonces creo que por ahí pasa gran parte de la explicación de cómo América Latina puede subirse a dar el salto de productividad especialmente a través de internet de las cosas Hoy por hoy la ubicuidad que tienen los servicios móviles resulta clave para llegar a lugares recógnitos de los países para conectar a los desconectados la economía móvil de acuerdo a nuestro Model Economy prácticamente llegará a ser el 5% del Producto Bruto Interno en los próximos años el espectro es el oxígeno de la industria y por eso es fundamental brindar cierta certidumbre una de ellas es tener un roadmap claro de espectro mirar hacia adelante cuáles son las bandas que se van a limpiar cómo se van a limpiar, quiénes son los incumbentes, cuándo van a estar disponibles entonces hay algunos países que lo están haciendo bien en ese sentido México, Colombia tienen roadmaps claros de espectro y ese espectro que luego es puesto a disposición de la industria resulta en beneficios socioeconómicos muchas veces escucho que la industria móvil quiere más espectro y siempre buscan más espectro y demás y yo siempre hago una corrección a esa afirmación y en realidad no es la industria somos nosotros, somos los consumidores los que queremos más espectro es decir, ahora empieza la Copa del Mundo y la gente quiere ver los partidos en su dispositivo móvil en cualquier momento, en cualquier lugar está en el ómnibus y quiere verlo está de camino al trabajo y quiere verlo y eso, para lograr eso es necesario tener espectro disponible la gente ahora quiere conectarse con sus seres queridos que están en cualquier lugar y eso también genera demanda y luego también, lo que hablábamos recién la necesidad de usar los servicios móviles para mejorar la productividad todo este tráfico nuevo que vamos a tener ayer, Verena Weber de OSD nos mostraba un gráfico sobre los autos conectados y el consumo de datos como 2 GB de datos por hora bueno, todo eso requiere de autopistas invisibles y esas autopistas es el espectro para poder canalizar esa información todos los gobiernos van a querer tener sus autos conectados su transporte inteligente bueno, para eso hay que establecer los incentivos los incentivos necesarios y una política de espectro tanto desde la puesta a disposición de distintas bandas en distintas frecuencias como una política clara de precio donde no se busque maximizar los ingresos no se busque recaudar van a resultar clave el primer paso es tener, como lo decía antes un roadmap claro sentarse y decir bueno, estas son las bandas que se van a liberar estos son los incumbentes estos son los tiempos que tenemos previstos el negocio móvil es un negocio de capital intensivo es necesario poner mucha cantidad de dinero para hacer funcionar la rueda y la verdad que el espectro en sí no tiene un valor intrínseco el espectro no es como un gramo de oro que tiene un valor el valor se lo da aquella empresa que lo adquiere y hace las inversiones necesarias para que se pueda cursar tráfico a través de ese espectro sino no tiene valor entonces creo que eso es lo importante generar los incentivos para que eso ocurra y al final del día la cantidad de dinero que está disponible para inversiones es finita si nos gastamos todo el dinero en comprar espectro no tenemos dinero para invertir en redes no tenemos dinero para desplegar redes y no tenemos dinero para conectar a los desconectados así que un roadmap claro es fundamental y tener políticas de precios acorde a los objetivos de política pública del país también resulta relevante es importante siniestro es importante es importante